en lugar del nacimiento de verdad la primera ocultación en 2014 a seguir trabajando en unidad a seguir sumando desarrollo para querer los volcanes es la cuna del hardcore quienes son raperos reales en las instrumentales están siete gozales ya lo saben los raperos patéticos lo mejor del freestyle de méxico jajaja qué presentación primero que nada estos vatos no vienen a jugar estos vatos se rifan en la calle estos vatos el buen gallo en cualquier gallinero cantan están representando aquí su nivel nomás que yo sé que están divididos ¿cómo? ¿cómo están divididos? son estos cuatro contra estos cuatro donde está mi equipo MS4 después una leve comezón que va aumentando y después les encantará les dará un regalo para toda la vida y mientras el Papa Juan Pablo II los acompaña en la vida piense en ese amigo que se alejó de Jesucristo el peor castigo del mundo no puedo creer que buenas gracias gracias